Según datos del Instituto Nacional de Seguros, del 1 de enero al 30 de abril de 2024, se atendieron 46 personas menores de edad por accidentes de tránsito en la región Brunca, 10 en motocicleta. A esta zona, sobre todo en los distritos, nos encontramos que personas de menor edad es el único vehículo que tienen para moverse al colegio y ya no lo usan solo para ir al colegio y venir, sino también para hacer todas las diabluras que tienen que hacer, comportamiento, toman y manejan, y son temas, exceden la velocidad, y en un vehículo tan vulnerable como una moto, la probabilidad de que se lesionen o se mueran es alta, muy alta. Y es que la mayoría de personas que mueren en accidentes de tránsito son jóvenes con edades entre 18 y 29 años. Es muy lamentable, tenemos en nuestro perfil epidemiológico, tenemos a la gente que se muere en este país, y Pérez Celedón no es la excepción, son personas entre los 18 y los 29 años. Es población económicamente activa, es población muy joven, que efectivamente o quedan mutilados o mueren, y estamos debilitando la esperanza de vida al nacer con eso, porque efectivamente la juventud, en esa etapa de vida hay una tendencia a mostrar masculinidad, pero en una forma totalmente tergiversada, o sea, mostrar ser hombre con comportamientos. Uno de los asuntos que siguen de cerca en el COSEBI es el de las bicimotos. Ya nosotros hicimos un estudio para regular el tema de las famosas bicimotos, ¿verdad? Ya inclusive ni siquiera hay que regularlo, ya está regulado. La ley establece claramente qué es una bicicleta y qué es una bicimoto y qué es una moto. Lo que ha habido es que en alguna medida se ha confundido y entonces se le ponen pedales, como la ley dice que tiene pedales, es una bicicleta, se le ponen pedales a un vehículo que puede desarrollar 50, 60 kilómetros por hora. Eso ya no es una bicicleta. Además, el peso que tiene, tiene que ser demasiado fuerte para volar pedal y moverlo. Entonces, hay un tema ahí de mercadeo, de facilidad, de venta de ese tipo de vehículos que ha hecho que los menores de edad, como dice que es una bicicleta, entonces no se le piden las regulaciones que tiene que tener licencia de conducir, que seguro, que el marchamo, que todo eso. Entonces, eso ha estado como a la libre, ¿verdad? El uso responsable de cualquier vehículo es la principal recomendación de los expertos. Gracias por ver el video.